¡Ángelo! Y los amarillos que hacen el jaca, segrejando la victoria definitivamente es un día para celebrar. Los amarillos que salvan a sus dos competidores en situación adversa y llegó el momento de empezar a despedir a otro rojo. En primera parte fue César a quien empezamos a despedir Ángel. Ángel, dejaste todo, dijo. Dejé todo. Mi madre lo que pude dar. Ahí no estaba esperando, pero estaba en el cuerpo, ya no respondía. Quería subirme y no podía, pero bueno, la competencia es así. Vení, papá. Le pido al público un fuerte aplauso para ese participante aguerrido, trabajador, responsable. Aquí el abrazo con su potallo. Y no se dio, viejo. Los sueños, las esperanzas y todas las ganas de llegar hasta el final a veces que terminan, se acaban. Y sí, te agradecer a mi familia por apoyarme tanto. A mis primos, a mis tías, todo. Y a mi mamá, a toda mi familia que vino junto a mí ahora a apoyarme. Lástima no no pude ganar más. Pero bueno, la competencia es así, la competencia es de verdad, como se dijo. Y nada, muchas gracias a todos a todos ustedes por haberme dado esta oportunidad. Y nada, esperar a la segunda oportunidad. Chicos, a dar un abrazo a su compañero. Para mí uno de los momentos más lindos de la competencia, donde todos se unen sin color. Todos compañeros y amigos. Y despedimos a Ángelo. O Ángel, mejor dicho, perdón. Dos lindas personas. Ángel. Muy lindas personas. Chao, papá. Fuerza, viejo. Y así se despide Ángel de la competencia. Le pagamos también. La luz que ilumina la presencia de Ángel en el programa. Nosotros nos despedimos. Será hasta el próximo miércoles en una nueva edición de Calle 7. Dos rojos se fueron de la competencia. Y esto que se pone paradójicamente al rojo vivo. Nos vamos, señores. Será hasta la nueva edición. Exactamente. Por supuesto por el mismo canal y tu programa Calle 7. Chao. 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 Chao.